Voy a dejar lo que siempre ha sido un patrimonio, voy a cambiar, y voy a cambiar con ustedes, y voy a cambiar para que nuestra ciudad recupere las sendas del bienestar y el progreso. Vamos a hacerlo todos mañana, todos a movilizarnos, todos a encontrar las salidas. El Ospina quedó atrás, el Ospina de la camisa azul quedó atrás para tener a un Jorge Iván luchando por la vida, luchando por las tareas de nuestra gente. La masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentecuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera, jamás así cantera. Luchas gracias, la palabra, germán, cómo sea, cristalina. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es como tirar una piedra dentro de la unidad. Intendente, ¿quién está coordinando este grupo de aquí? ¿Para qué hombre? Soy concejal de Cali, patrullero. ¡Suscríbete! Jamás se me ocurriría incentivar que se utilice arma de fuego de cualquier calibre contra personas inermes. Condeno radical y absolutamente que se hayan utilizado armas de fuego. Condeno completamente que algunos halcones de la muerte quieran utilizar a Cali como teatro de operaciones, como escenario de confrontación armada. A ver, grupo, si ustedes creen que lo que dijo el presidente, con eso se calmó todo, miren. Estoy diciendo que por aquí, por Terranova, en estos momentos, esta es la caravana de los indígenas que van para Univalle. Porque ellos dicen que esas palabritas que dijo el presidente les vale culo. Esto es una caravana larguísima de indígenas. Entonces ahí les mando pues, el periodista soy yo, Comino. Bienvenidos amigos y amigas de Latinoamérica y el mundo. Lamentablemente tenemos, estamos obligados a un imperativo moral y por ser consecuentes a nuestras ideas, a dedicar este espacio y este momento a la dramática situación que está viviendo Colombia y a este llamado internacional que surge de Colombia pidiéndole a la comunidad internacional que pose sus ojos en las cosas macabras y tenebrosas que están ocurriendo en Colombia. Los medios de comunicación dicen poco y nada. Y lo poco que dicen lo dicen encima tergiversado. Un país donde se pueden violar los derechos humanos y una complicidad mediática atroz y escandalosa que logra que nadie se entere. Le vuelan la tapa de los sesos a un hermano colombiano y en los medios de comunicación están viendo a ver qué cosas dicen de Venezuela. Mientras tanto, fusilan hermanos en la vía pública colombiana. El grueso de las imágenes que nos llegan que son escalofriantes sobre la situación que están viviendo en Colombia. Sobre el horror que se está viviendo en estas horas donde Iván Duque, presidente de Colombia, está dispuesto a bañar de sangre la vía pública colombiana. Pero a esta altura ya les digo que es dramático. Que no sé si acordara el esquema chileno. De que se convoca la gente repudiando y en lugar del gobierno entender que se tiene que abrir una ruta de diálogo y que hay que empezar a consensuar las medidas de gobierno con las mayorías populares porque ya están hartos de que se los pasen por encima. No. Van, reprimen, sofocan y lo que generan es mayor indignación. Y cuando estamos hablando de pueblos que les hierve la sangre, como el hermano pueblo chileno, como el hermano pueblo colombiano, ahí están ocupando las calles. La policía, ni siquiera estamos hablando de centros neurálgicos donde hay mucha gente que suele ser el lugar normal. También ya están entrando a barrios, también ya están entrando a municipios, entrando en un barrio residencial donde hay casas a dispararle a la gente, a la que está protestando y a la que no está protestando también. A la gente que cometió el delito de justamente estar pasando por esa calle también. Y yo hoy no me puedo ir a dormir tranquilo. Como hoy, en el día de hoy, andan masacrando gente en Colombia. Vemos con un respeto infinito al pueblo colombiano, heroico pueblo colombiano, se nos revienta el corazón de orgullo de que en lugar de amedrentarse sigan ocupando las calles. Pero nos duele, el gobierno le apueste a seguir reprimiendo salvajemente, a seguir matando, las muertes generan más protesta. Y hay otro detalle, la horda de trolls y de bots del uribismo estuvo activa en las redes, prendida a fuego estuvieron, justificando cada masacre. Atacaron a la policía. A ver, pero la mayoría son noticias falsas y son trolls o bots. El nivel del modelo colonial que tiene de rehena Colombia supera cualquier cosa. Esto ocurre en Chile, lo hemos denunciado, de cómo los servicios de inteligencia, el servicio del Estado en esta fase represora, infiltra las manifestaciones para generar desmanes. Entonces los servicios infiltran las columnas y empiezan a prender fuego, a hacer destrozos. Eso justifica que las fuerzas de seguridad salgan a sofocar y reprimir y habilita a los grandes medios de comunicación a decir, no, bueno, no es que Iván Duque es un represor ni un dictador, es que la manifestación era violenta. Lo que vive Colombia en este momento se llama terrorismo de Estado. Lo que vivió Chile con Pinochet, lo que vivió la Argentina con Jorge Rafael Videla, lo que vivió el Perú con Fujimori, que no lo está sembrando el terror una guerrilla comunista, no, el terrorismo lo está ejerciendo el propio Estado, para llenar de miedo a su pueblo y que agache la cabeza y acepte mansamente el modelo colómico, cultural y social que le está imponiendo, en este caso el Imperio Norteamericano. Fíjense la cantidad de bases militares que tienen los Estados Unidos en Colombia, fíjense el control que ejercen los Estados Unidos sobre las fuerzas de seguridad y el ejército de Colombia, que prácticamente, como estará hablando, Colombia es el país más colonizado de toda Latinoamérica. El país con menos soberanía, con menos toma de decisión propia. Lo que ocurre o no ocurre en Colombia es consultado permanentemente con distintos estamentos del Estado norteamericano. Apologista de la muerte. La alcaldesa, Claudia López, que son la nueva cara del neoliberalismo, su condición de neoliberal y cómplice del régimen colombiano. La misma doctrina y la misma política de ajuste, de miseria y seguidismo de la política del imperialismo. Y eso es no cambiar nada. Y los colombianos ya están hartos de esta porquería. ¡Uribe, barato! ¡El pueblo está berraco! ¡Uribe, barato! ¡El pueblo está berraco! No, una, me lo voy a enseñar. Señor. Si quiere, déjela pasar, hágale lo que quiere y déjela pasar. ¿Qué verá? ¿Cómo así que hágale lo que quiera? Pues, de mi cara, de todo lo que quiera, hásele. Ahí está, mire, usted no debe estar acá. Ahí está, mire, usted no debe estar acá. Véanlo, 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 cómo lo ven. ¿Cómo lo ven, cómo lo ven? Véanlo. ¡Qué orgullo! ¡Gracias!